Así es, tenemos un invitado porque hoy es a las 12 de la noche, cierran las listas y el que no está anotado perdió y no participa. Así que tenemos un querido compañero y amigo, el señor Luis de Lía, para que nos cuente qué es lo que ellos están haciendo, que son el único partido que tienen un plan de gobierno armado y cómo van a presentarse hoy con todas las listas y todos los candidatos. Luis y Diego Carbone te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Diego? Buenas tardes. Un gusto que estés con nosotros. Acá estamos con Horacio Frega y con Julio Ricardo escuchándote. Contanos cómo viene la mano el día de hoy, cómo preparan todas las presentaciones. Bueno, hoy cierra el tiempo para inscribir frentes electorales. ¿Qué partido va con qué partido? Las listas cierran dentro de 15 días de candidatos, de otro asunto. Hoy el partido Principio y Valores del compañero Guillermo Moreno y el partido Miles, que preside Luis de Lía en todo el país, vamos a conformar un frente que se llama Frente Principio y Valores por Tierra, Checho y Trabajo. Perfecto. Y van a presentar todas las listas. Y dentro de 10 días tienen que presentar todos los candidatos con nombre y apellido. Bueno, así será. Y bueno, vienen 15, 20 días de mucha reflexión, de mucha conversación. En nuestro frente, no hay duda, nuestro candidato a presidente es el compañero Guillermo Moreno y el compañero vicepresidente es el compañero Leonardo Fabré, secretario general de APOPS, el sindicato de ANSES, ¿no? Ajá. Luis de Lía, Horacio Frega, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo estás? Bien, querido. Yo me pregunto, ¿lograron armar la estructura en todo el país como para poder competir o es solamente localizada? No, mire, yo con toda humildad, la nuestra es una de las primeras organizaciones sociales del país con 25 años de experiencia, ¿no? Sí, sí, lógico. Nosotros estamos de Ushuaia a la Quiaca, ¿no? Con, bueno, con una vasta y dilatada trayectoria. Al compañero Moreno lo siguen compañeros del peronismo de todo el país. Hay sindicatos como el sindicato APOPS, que es el principal sindicato de ANSES, que también está en todo el país. Uno de los más poderosos sindicatos del sector privado, que es el sindicato El Vidrio, que es el que organiza a todos esos compañeros que hacen envase de vidrio. Sí. Un sindicato poderosísimo en todo el país. El compañero Valdés va como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Valdés había sido en su momento el conductor de las nuevas 62 organizaciones. Ya no está al frente de eso, ¿no? No, no, ya no está al frente de eso. Un tipo muy reconocido. Sí, amigo, gran amigo. En el ambiente sindical, así que estamos trabajando y, bueno, todos los días se suman agrupaciones de todos lados que creen que entre un socialdemócrata como Sionni o un neoliberal conservador como Massa, se puede votar a un peronista como Moreno. Ustedes no van a integrar el frente de todos, por supuesto, ¿no? No, no, no. No porque creemos que... Digo, hay una sociedad de Massa con Máximo Kirchner, que es la que se va a imponer y con criterios rebuscados para imponer las listas únicas, como lo vienen haciendo hace mucho tiempo, construidas de arriba para abajo, apartadas en el traste, y que ya hace dos años nos hicieron perder cuatro millones de votos. Delía, una consulta. ¿Qué es lo que los separa a miles? Ya no hablo de este frente, hablo de tu agrupación. ¿Qué es lo que los separa de la cámpora o del kirchnerismo? Bueno, a ver, el kirchnerismo no somos nosotros. Ellos no sé qué son. Cristina Kirchner, fallecido Néstor Kirchner, resolvió reemplazar el kirchnerismo por la cámpora, ¿no? Dice que todos los jefes del kirchnerismo estamos afuera. Níbal Fernández, Agustín Rossi, Carlos Gélez, en fin, Moreno, De Vido, bueno, todos afuera. Y algunos abandonados a su suerte también, ¿no? Claro, 53 presos políticos que la señora no solo nunca movió un dedo por ninguno de nosotros, sino que además, este, este, cuando llevaban preso a Boudou y a De Vido, dijo que ella no ponía la mano en el fuego por nadie. Ahora, las diferencias quedan señaladas en el último año de, en el último año de Cristina, de Cristina Fernández de Guélez, ¿no? Que hizo cosas que yo no le voy a hacer nunca. En el último año, este, se reunió con la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, cosa que Cristina no hubiese hecho nunca. se reunió dos veces con la embajada americana y mandó a todos sus amigos a sacarse fotos a la embajada. Se reunió con Melconian y la Mediterránea para hacer, este, reuniones, actualización económica. lo mandó a Aguado de Pedro a reunirse con Rendo. El día que casi lo proclamaba Rendo, el gran impulsor de esa candidatura era Luis Barrio Nuevo y ahora nos impone a masa de candidatos de nuevo con listas únicas, ¿no? Ni voy a preguntar qué lo separa de Alberto Fernández. Mire, él decidió... Alberto, yo le estoy muy reconocido de que él, este, fue el presidente que le tocó lidiar con los peores momentos de la historia argentina, ¿no? Sí. Este... Digo, tuvo que lidiar con la pandemia financiera, 140.000 millones de dólares de deuda a pagar en tres años, contraída por el macrismo. Tuvo que lidiar con la pandemia sanitaria, donde tuvo que ir a buscar 120 millones de vacunas y hacer algo que no le tocó a ningún presidente argentino, que pagarle los sueldos a todas las empresas privadas del país durante dos años para que no se murieran, este... y preservarlas, ¿no? Este, se tuvo que bancar los coletazos de la guerra y lo que eso generaba en los costos centrales de la economía. Y como si esto fuera poco, tuvo... tuvo que bancarse la peor sequía en 100 años que impidió el ingreso en el Estado argentino de 20.000 millones de dólares. La verdad, pobre tipo. Y esto que digo no me define como albercista, ¿eh? Yo con Alberto tengo mucha diferencia. Ahora, debo reconocer que le tocó... le tocó vivir lo peor de la historia argentina. Sí, le tocó bailar con la mafea. Luisito, vos vas... Así dicen en el barrio. Sí. Luisito, vos vas de candidato a gobernador en la provincia. Sí, a gobernador de Buenos Aires, una provincia que conozco en profundidad. Yo a los 28 años tengo 66, ¿eh? A los 28 era viceministro de Educación de Antonio Cafiero que me sacó de ser maestro rural en la provincia para ponerme de viceministro. Fui concejal de la Matanza, diputado de la provincia de Buenos Aires, secretario de Estado, subsecretario a nivel nacional, del doctor Kirchner, digo... Conozco bien la provincia de Buenos Aires que tiene graves problemas. Sí. ¿Y el gordo Samid va en la Matanza de candidato? Sí, y probablemente gane en la Matanza. Está primero en todas las encuestas en un personaje muy reconocido y muy querido. Digo, un viejo vecino de la Matanza que, bueno, que debe ser también el principal proveedor de carne vacuna en la provincia, ¿no? Sí, porque es dueño de seis frigoríficos muy importantes. Sí, y Pimpi Colombo que es una querida compañera, una vieja amiga de la época del Colorado Ramos, ¿en qué cargo va? ¿Va de diputada? ¿Nacional? Miren, en la capital federal el sábado le doy una primicia. El obispo, el arzobispo nuevo de la ciudad acaba de autorizar al párroco de Santelmo a ser candidato a jefe de gobierno de nuestra lista, ¿no? y estoy casi seguro que la primera en la lista va a ser típico loco de legisladores por la ciudad. O sea, una lista que va a hacer mucho ruido. Bueno, un placer poder saludar a Luis de Lía y le quería preguntar algo saliendo de lo puntual, desde, más allá de las encuestas, desde su sensación, juntos por el cambio y frente para todos, ¿quién gana? Yo creo que el pueblo argentino no se suicida con sus distintos formatos y matices y va a volver a ganar el peronismo. ¿Y qué, en qué posición lo ubicaría a Miley, un personaje extraño en la vida política argentina, más allá de las encuestas, su sensación? Mire, yo, a ver, aquellos que sabemos juega el truco, decimos, las 33 manos las quiero ver, ¿no? Sí. Y yo, no lo vi ganar en ningún lado, lo acabo de ver, de ir a hacer campaña para el hijo del genocida Buzzi en Tucumán y apenas sacó tres puntos de los votos. O sea, digo, no lo vi tener ningún resultado bueno en ninguna de las 14 provincias argentinas donde se votó, ¿no? Así que para mí es un invento de algunos como el grupo Winter Black Rocks que es el que lo financia, este, que bueno, algunos medios comprados que han hecho mucho ruido. Hasta ahora no figuró en ningún lado. Muy bien, muy buena definición. Así que, pero, ¿va a ser una elección pareja o va a haber grandes diferencias? No, no, va a ser, va a haber una, va a ser una elección muy fragmentada, muy fragmentada. Hoy, en el peronismo hay dos, va a haber un par por adentro, este, Maza, Scioli y Moreno por afuera. Probablemente, Moreno esté cabeza a cabeza con Maza y Scioli quede bastante atrás. Luis, te agradecemos mucho. Un abrazo a Moreno que es muy amigo. Que ya estuvo acá con nosotros. Que ya estuvo con nosotros y no se le decía suerte a los que pelean, los que luchan. Sí, éxitos y que puedan lograr por lo menos que haya un soplido de peronismo que lo vemos bastante disipado. Muy bien. Les agradezco mucho esta posibilidad de que tengan buenas tardes. Un abrazo grande. Un abrazo, Luis, y suerte con todo gusto que mande todo fenómeno y que no tengan problemas en la presentación de hoy. Bueno, muchas gracias. Saludos.